Me gusta la gente de esta bella ciudad que combate todo el día y trabaja sin parar Me gustan sus palmeras, me gustan los guayas, cuando sale el sol me gustan sus mañanas Vivo en Guayaquil, yo vivo en esta tierra, por eso en combate celebro hoy sus fiestas Combate con madera, combate soy guerrero, por eso yo le canto en la tierra que más quiero Desde el Juanma a San Borondón, los guayacos de corazón, en tu fiesta te la cantamos En Guayaquil, en Guayaquil, en Guayaquil, en Guayaquil, celebramos Guayaquil Mucha timba con percusión, Guayaquil, de paseo en el malecón, Guayaquil Y remando por el esclero, Guayaquil, en Guayaquil, ciclo de agilinero Me gusta la gente de esta bella ciudad que combate todo el día y trabaja sin parar Me gustan sus palmeras, me gustan los guayas, cuando sale el sol me gustan sus mañanas Vivo en Guayaquil, yo vivo en esta tierra, por eso en combate celebro hoy sus fiestas Combate con madera, combate soy guerrero, por eso yo le canto a la tierra que más quiero Guayaquil, combate soy guerrero, Guayaquil, la tierra que más quiero Guayaquil, 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 Guayaquil Encontrarás lo que tú quieres, ritmo, baila y sobre todo sabor, dignas representantes de mi lindo ecuador Ay que rico es el guayaquileño, aunque no soy de aquí, de ti me siento Me enamoré de la gente triunfadora, emprendedora que te da la mano a cualquier hora Guayaquil, desde el Guamo a San Borondón, Guayaquil, los guayacos de corazón Guayaquil, en tu fiesta te la cantamos, Guayaquil, Guayaquil, Guayacos te celebramos Guayaquil, mucha timba con percusión, Guayaquil, te paseo en el malecón Guayaquil, Guayaquil, mis amores Me gusta la gente de esta bella ciudad que combate todo el día Y trabaja sin parar, me gustan sus palmeras, me gustan los guayas Cuando sale el sol me gustan sus mañanas Vivo en Guayaquil, yo vivo en esta tierra, por eso en combate celebro hoy sus fiestas Combate con madera, combate son guerrero, por eso yo le canto en la tierra que más quiero Guayaquil, desde el Guamo a San Borondón, Guayaquil, los guayacos de corazón Guayaquil, en tu fiesta te la cantamos, Guayaquil, 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 la celebramos Guayaquil, mucha timba con percusión, Guayaquil, te paseo en el malecón Guayaquil, y remando por el estero, Guayaquil, me gusta la gente de esta bella ciudad Que combate todo el día y trabaja sin parar, me gustan sus palmeras, me gusta el río Guayaquil Cuando sale el sol me gustan sus mañanas Guayaquil, yo vivo en esta tierra, por eso en combate celebro hoy sus fiestas Combate con madera, combate son guerrero, por eso yo le canto en la tierra que más quiero Guayaquil, combate son guerrero, Guayaquil, la tierra que más quiero Guayaquil, 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 Guayaquil Guayaquil, 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 Guayaquil Al vive majestuosa, cuna de bellas mujeres, visítanos, encontrarás lo que tú quieres Ritmo, baile y sobre todo sabor, dignas representantes de mi lindo escuador Ay que rico es el guayaquileño, aunque no soy de aquí, de ti me siento Me enamoré de la guaya confadora, emprendedora que te da la mano a cualquier hora Guayaquil, desde el Juanma a San Borondón Guayaquil, los guayacos de corazón Guayaquil, en tu fiesta te la cantamos Guayaquil, Guayaquil, Guayaquil Y el combate te celebramos Guayaquil, chatimba con percusión Guayaquil, de paseo en el malecón Guayaquil, 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 Guayaquil Mis amores Guayaquil